El fuerte Amber se localiza a 11 kilómetros de Yaipur y consiste en una serie de cuatro patios, falacios, salas y jardines. Hecho de acérnica y mármol, está abierto diariamente desde 8 de la mañana a 5 y media de la tarde. Oigan, bueno, pues para subir aquí a este fuerte que es el Amber, hay tres opciones. La primera opción es la gratis, que es la que yo hice, que es subir caminando. La caminata todo mundo te va a decir que está súper pesada porque te quieren vender las cosas. Entonces, la verdad no está nada pesada. Si te cansas, por supuesto, son escalones y si llegas un poquito cansado, pero si la llevas leve, puedes subir tranquilo. Miren, nada de tips. No propinas, que no los intenten estafar. Este es el caminito para Jeeps y Elefantes y por acá vamos nosotros que vamos caminando. La segunda opción son los Jeeps. Yo pregunté abajo y me estaban diciendo que 500 rupias me estaban cobrando por ida y vuelta. O sea, me subían, me esperaban y me bajaban en el Jeep. Si se quieren aventurar en los Jeeps está perfecto, o sea, lo pueden hacer. Y la tercera opción son los Elefantes. Ok, aquí viene un tema súper delicado. Los Elefantes te cobran 1.100 rupias, creo que nada más la subida. Ahora, esos pobres animalitos aquí no son muy bien cuidados, digámoslo así. Aparte de que están trabajando prácticamente de 9 de la mañana a 11 del día y después dejan de trabajar porque el piso se pone muy caliente. Entonces, obviamente los lastima. Obviamente durante el horario que están trabajando también, pues el piso los lastima porque está caliente, es pavimento y eso los hace quedar ciegos. Entonces, traten de evitar esta forma. Hagamos turismo responsable en los lugares que visitemos y los Elefantes quedan fuera de la forma de subir. Así que por favor sean conscientes de eso. Son animales, son seres vivos y sienten. Espero se escuche porque hay mucho viento. ¡Gracias! 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 con la luz del día. La verdad está súper chulo, vamos a seguir explorando este lugar. La fusión arquitectónica que vemos es una fusión entre el estilo mogol y el estilo aquí de Rajasthan, pero pues los colores que destacan aquí es el rosado y el marfil. El palacio de Yaipur cuenta con muchísimas murallas, jardines, edificios y de hecho está tan grande que hay parte del palacio que está cerrado porque es la residencia actual de uno de los maharada aquí de Yaipur, o sea todavía está habitado y el que está abierto al público pues es una pequeña parte pero aún así hay que caminar mucho y está grande la verdad, pero la verdad está chulísimo, vamos a seguir explorando. El palacio de Yaipur se sitúa en el centro de la ciudad y se dice que el esquema de la construcción es similar al esquema del plano de la mismísima ciudad. Está rodeado por una muralla por lo que es considerado como un palacio fortificado y fue construido utilizando la piedra rosa característica de la ciudad y de la región. La arquitectura del palacio supone una mezcla de la arquitectura tradicional de Rajasthan con la arquitectura mogol, recordándonos así el pasado glorioso de este lugar. Bueno la entrada a este palacio cuesta 200, no perdón 500 rupias y en este si no te dejan pasar tripié, lo demás súper accesible lo puedes dejar en un locker si lo traes y se encuentra dentro de la ciudad amurallada de hecho aquí enfrente tenemos el palacio de los vientos que es uno de los lugares más fotografiados de aquí de Yaipur. Oigan, ya llegamos a Udaipur, nos dejó el Uber aquí a la entrada donde hay una subida, estamos al lado del lago Pichola y vamos camino al costal que está aquí arriba, pero miren lo mismo con esto, que cansado, pero bueno vamos, no traigo como que la mejor maleta pero bueno.